Lo que hay en este minuto en el sector de Victoria, la verdad que es desolador. Al lado mío se empezaron a quemar todos los vehículos. Lo que pasó acá es realmente terrible. Y más adelante igual pues había más personas atrapadas, otros autos entre medio de camiones. Hay personas adentro quemándose. Relato desgarrador de una imagen devastadora. Veinte vehículos en una colisión múltiple, varios en llamas, habían personas atrapadas. Hay personas quemándose sin poder rescatarlas. Emergencia carretera temprano por la mañana. Conmoción era poco para tamaña tragedia. Algunos como pudieron ayudaron a quienes pedían auxilio. Hasta que escuchamos a alguien que decía aquí hay alguien atrapado. Para ayudar, yo dentro de lo que podía, que tengo mi mano más o menos mala, pero traté de ayudarlo. Otro vehículo que venía atrás mío, me chocó en la parte trasera y me empujó hacia adelante. Lo único que alcancé a ver fue un banco de niebla, fue como una pared de niebla en realidad. Y no hubo tiempo de reaccionar. Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 607 en la comuna de Victoria. Accidente de tránsito en cadena entre camiones y automóviles. Una decena incendiados. Según la indagatoria, la densa neblina habría obligado al conductor de un camión a bajar la velocidad. Momento que fue colisionado por otro vehículo, generando así la tragedia. Se produce, no es cierto, la colisión y la explosión donde hubieron algunas quemas de vehículos. Pero esto ocurre lamentablemente por las condiciones meteorológicas del sector. Había de neblina, ¿no? Había bancos de neblina desde Temuco hacia el sector de Coyipuye. La investigación abarca también la supuesta quema de basura no autorizada cerca del accidente. Lo cierto es que dos hombres murieron calcinados, otras seis personas heridas, una con el 70% del cuerpo quemado. Se encuentra en estado crítico y existe una adolescente que presentaría lesiones de mínima intensidad. Sacamos a una persona que se estaba quemando, ojalá que esté bien, pero no, fue terrible. Quedaron unas personas atrapadas, no se podía hacer nada lamentablemente. La Ruta 5 Sur en la Araucanía ya sabe del factor neblina. En junio de 2018, en Lautaro, 15 vehículos protagonizaron un choque múltiple donde murió una persona. Misma causa de otro recordado accidente, pero en la Ruta 68 a la altura de Casablanca, octubre de 2011, medio centenar de vehículos involucrados con cinco fallecidos. También afectó la quema de pastizales, lo que dificultó aún más la reducida visibilidad. Recomendaciones hay según expertos. Disminuir la velocidad, circular con las luces bajas y la posibilidad de poder guiarse por la línea blanca central es una gran ayuda cuando hay mucha niebla. Ahora, cuando la densidad es muy, muy alta, probablemente la autoridad policial o a cargo de la carretera debiera suspender el uso o la operación en el tramo que está con niebla. Los fallecidos son dos ex carabineros, José Correa Correa y Carlos Alberto Ponce, quienes iban camino a su trabajo en una empresa de seguridad. Hay una tercera persona que sigue en riesgo vital, todos víctimas de un trágico accidente. Arribas que includesات Companies l eường de la larga someda en una carretera. Hay una tercera persona que incluye el cabambageba que está visitando un trátreo, Gracias.